Queridos amigos del ático, Metemarit de Noruega o cómo se reina desde una complicada vida. Este podría ser el título también del vídeo. Queridos amigos, cuando se habla de Metemarit siempre se recuerda su pasado difícil de mujer metida en problemas o con una vida complicada hasta que conoce al heredero jacón de Noruega. Y en efecto, de no haber sido por este hallazgo mutuo, su vida hubiera sido otra. Por suerte, el primogénito del rey Harald se enamoró de ella en contra del gusto popular. Los noruegos no estaban de acuerdo con la elección, pero quizá tampoco los monarcas Harald y Sonia serían del todo fans de la decisión de su hijo. Aunque sin duda, Hakon se la jugó con mucho riesgo y salió ganador porque son y parecen una pareja unida y feliz. Hay que recordar que su padre Harald también apostó por Sonia cuando ésta era una modista muy guapa, eso sí, pero apostó por ella frente a la decisión más cómoda que hubiera sido y más en línea con su linaje de rey de haberse casado con una princesa europea como lo era la princesa griega Sofía, actual reina emérita de España. Luego para Hakon pudo ser más fácil convencer a su padre el rey, puesto que ambos habían tomado decisiones similares antes de casarse. Aunque desde luego la vida de Metemarit estaba más expuesta porque incluso llegó a salir en un programa de televisión de los que promueven buscar novio. Pero veamos por qué Metemarit, según los medios, que hablaron de ella desde el 2000, año en el que el príncipe Hakon hizo oficial su compromiso en el mes de noviembre, hasta la posterior boda real al año siguiente en agosto del 2001, y siendo la primera boda real del milenio. Y prácticamente siempre se ha estado hablando de esto, porque como dije al principio, si hablamos hoy de la princesa noruega, heredera al trono en grado de reina consorte, es porque ayer cumplió 45 años, motivo por el cual todo el mundo aprovecha para volver a recordar su pasado nada convencional. Metemarit era madre soltera desde 1997, tuvo a su hijo Marius Borg, ha habido en un matrimonio fallido con Mortenborg, y del que se contó que estuvo en prisión por asuntos de estupefacientes. Metemarit había estudiado filosofía y químicas antes de conocer a Hakon, y se pagaba los estudios trabajando de camarera, pero la versión oficial de cómo se conoció la pareja dice que fue en un concierto. Al poco de eso, se fueron a vivir juntos, hasta el compromiso oficial, todo un bombazo mediático, tratándose de este perfil de mujer tan atípico y tan alejado de la realeza, alejado incluso de su propia suegra, la reina Sonia. Pero a pesar de todo este tormentoso pasado, el príncipe Hakon no cedió a las presiones ni a la opinión pública y se casaron en 2001 acompañados del rubio casi albino Marius Borg, hoy un muchacho muy cotizado por las noruegas y no noruegas, pero que vive independiente con su novia modelo en Londres. La pareja de Metemarit y Hakon tiene dos hijos, la heredera Ingrid Alexandra, una muchacha realmente risueña, simpática, carismática y muy activa y participativa públicamente. Y su hermano, el no menos participativo, gracioso y simpático, es Berre Magnum, un príncipe con grandes dotes interpretativas y al que le gustan las bromas y ser el centro de atención de manera natural. Tienen ambos un carácter alegre y desenfadado, formando una familia idílica en todos los aspectos. La pareja formada por Metemarit y Hakon han podido pasar sus altibajos a lo largo de 17 años de matrimonio, pero su amor los ha superado y puede que esté en su punto álgido porque no pierden oportunidad de demostrarse afecto y cariño, algo que sin duda tendrá que resarcir a los noruegos de todos sus temores acerca de la idoneidad de una reina como Metemarit. Pero hay que decir que la princesa no abandonó los estudios y siguió formándose tanto en Oslo como en Londres, donde cursó estudios sociales y éticos, además de especializarse en ayudas y desarrollo, materias directamente relacionadas con su labor como princesa y futura reina. Metemarit ha sido muy criticada y lo seguirá siendo por algunos sectores tradicionalistas de la monarquía, pero sin embargo ella se muestra bastante como es, sin artificios y muy sensible a los asuntos sociales. Se le vio derrotada en aquel trágico suceso de los atentados de Oslo y Utoya del verano del 2011, donde falleció su hermanastro, que era policía. Y aunque su papel como consorte, también muy criticado cuando ha estado fuera de la agenda por problemas de salud, le mantienen el candelero mediático por ser la princesa más atípica de todas las royals por su pasado, porque su presente y su futuro están a salvo de todo aquello y promete ser una de las reinas más queridas de Europa. Esperemos que así sea. Noruegas noruegas y no noruegas, pero que vive independiente con su novia modelo en Londres. La pareja de Metemarit y Hakon tiene dos hijos, la heredera Ingrid Alexandra, una muchacha realmente risueña, simpática, carismática y muy activa y participativa públicamente. Y su hermano, el no menos participativo, gracioso y simpático, es Berre Magnum, un príncipe con grandes dotes interpretativas y al que le gustan las bromas y ser el centro de atención de manera natural. Tienen ambos un carácter alegre y desenfadado, formando una familia idílica en todos los aspectos. La pareja formada por Metemarit y Hakon han podido pasar sus altibajos a lo largo de 17 años de matrimonio, pero su amor los ha superado y puede que esté en su puntual. Queridos amigos del Ático, Metemarit de Noruega o cómo se reina desde una complicada vida. Este podría ser el título también del vídeo. Queridos amigos, cuando se habla de Metemarit siempre se recuerda su pasado difícil de mujer metida en problemas o con una vida complicada hasta que conoce al heredero Hakon de Noruega. Y en efecto, de no haber sido por este hallazgo mutuo, su vida hubiera sido otra. Por suerte, el primogénito del rey Harald se enamoró de ella en contra del gusto popular. Los noruegos no estaban de acuerdo con la elección, patrimonio fallido con Mortenborg y del que se contó que estuvo en prisión por asuntos de estupefacientes. Metemarit había estudiado filosofía y químicas antes de conocer a Hakon y se pagaba los estudios trabajando de camarera, pero la versión oficial de cómo se conoció la pareja dice que fue en un concierto. Al poco de eso, se fueron a vivir juntos, hasta el compromiso oficial. Todo un bombazo mediático tratándose de este perfil de mujer tan atípico y tan alejado de la realeza, alejado incluso de su propia suegra, la reina Sonia. Pero a pesar de todo este tormentoso pasado, el príncipe Hakon no cedió a las presiones ni a la opinión pública y se casaron en 2001, acompañados del rubio casi albino Marius Borg. Hoy un muchacho muy cotizado por la vida de Metemarit estaba más expuesta porque incluso llegó a salir en un programa de televisión de los que promueven buscar novio. Pero veamos por qué Metemarit, según los medios, que hablaron de ella desde el 2000, año en el que el príncipe Hakon hizo oficial su compromiso en el mes de noviembre hasta la posterior boda real al año siguiente en agosto del 2001 y siendo la primera boda real del milenio. Y prácticamente siempre se ha estado hablando de esto, porque como dije al principio, si hablamos hoy de la princesa noruega, heredera al trono en grado de reina consorte, es porque ayer cumplió 45 años, motivo por el cual todo el mundo aprovecha para volver a recordar su pasado nada convencional. Metemarit era madre soltera desde 1997, tuvo a su hijo Marius Borg, pero quizá tampoco los monarcas Harald y Sonia serían del todo fans de la decisión de su hijo. Aunque sin duda Hakon se la jugó con mucho riesgo y salió ganador porque son y parecen una pareja unida y feliz. Hay que recordar que su padre Harald también apostó por Sonia cuando ésta era una modista muy guapa, eso sí, pero apostó por ella frente a la decisión más cómoda que hubiera sido y más en línea con su linaje de rey de haberse casado con una princesa europea como lo era la princesa griega Sofía, actual reina emérita de España. Luego para Hakon pudo ser más fácil convencer a su padre el rey puesto que ambos habían tomado decisiones similares antes de casarse. Aunque desde luego